Ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las vertientes de salvación. Ustedes sacarán agua de las vertientes de salvación. Amén. 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 Un alemí, un alemí, un alemí, un alemí de salación. You draw your heart a joyfully from the springs of salvation. Gracias por ver el video.